Convicciones, breves miradas a la verdad. Conformidad con la voluntad de Dios En los bienes espirituales Por último, aún en los grados de gracia y gloria que Dios nos dé, hemos de conformarnos con su voluntad santísima. Debemos estimar en su justo valor lo que se relaciona con la gloria del Señor, pero en mayor aprecio debemos tener su voluntad. Debemos ambicionar amarle más que los serafines, pero no debemos desear mayor grado de amor de que el Señor ha determinado concedernos. Dice muy bien el Padre Maestro Ávila No creo que ha habido santo en este mundo que no desease ser mejor de lo que era, Mas esto no les quitaba la paz, porque no lo deseaban ellos por su propia codicia, y que nunca dicen harto hay. Mas por Dios, con cuyo repartimiento estaban contentos, aunque menos les diera, teniendo por amor verdadero el contentarse con lo que Él está más que el desear tener mucho. El cual viene a decir, como explica el Padre Rodríguez, que si bien hemos de ser diligentes y fervorosos en procurar nuestra perfección, Por cuantos medios podamos, a fin de que no se nos entre la tibieza, y dejemos de hacer lo que es de nuestra parte socolor de decir. Dios me lo ha de dar, todo ha de venir de la mano de Dios, yo no puedo más. Sin embargo, después de hacer buenamente lo que es de nuestra parte, Más sagrada a Dios la humildad y la paciencia en las flaquezas, que esas tristezas y congojas demasiadas que algunas traen. Entonces, sin perder el ánimo, levantémonos de nuestras caídas, humillémonos, arrepintámonos, y prosigamos nuestro camino, fiados en la ayuda del Señor. Y aunque también podamos desear estar en el cielo, en el coro de los serafines, No para tener nosotros más gozo, sino para amar más a Dios, y darle mayor gloria, debemos, esto no obstante, resignarnos a su santa voluntad, contentándonos con el grado de gloria y de amor que el Señor se digne por su misericordia otorgarnos. Defecto harto notable sería el desear ser por Dios regalado con los dones de oración sobrenatural, como éxtasis, visiones, revelaciones. Dicen los maestros de la vida espiritual, que las almas favorecidas por Dios con este género de gracias, deben pedirle que se las retire, a fin de poder amarle, guiados por la fe, que es el camino más seguro. Muchas almas, hay que han llegado a la perfección, sin gozar de estas gracias sobrenaturales, solo la virtud, y sobre todo la conformidad con la voluntad de Dios, es la que levanta a las almas al grado sublime de la santidad. Y si no es del agrado del Señor levantarnos a tan sublime perfección y gloria, resignémonos en todo a su divino querer, suplicándole al menos, nos salve por su infinita misericordia. Obrando así, no será pequeña la recompensa que recibiremos de la generosa mano del Señor, el cual ama con especial predilección a las almas resignadas a su voluntad. En suma, debemos mirar, como venidas de la mano del Señor, todas las cosas que nos suceden o nos pueden suceder. Todas nuestras acciones debemos enderezarlas al único fin de agradar a Dios y de cumplir su voluntad. Para caminar con paso firme por este camino, debemos dejarnos guiar por nuestros superiores, en nuestras exteriores acciones, y en las interiores de nuestra alma, del director espiritual. Solo por aquí llegaremos a entender lo que Dios quiere de nosotros, dando gran crédito a las palabras de Jesucristo, que ha dicho, El que a vosotros oye, a mí me oye. Esforcémonos sobre todo por servir a Dios del modo que Él quiere ser de nosotros servido. Digo esto para que evitemos el engaño en que caen algunos, que pierden lastimosamente el tiempo alimentando vanos pensamientos y diciendo, Si yo me sepultara en un desierto, si entrase en un monasterio, si me retirase a un lugar solitario, fuera de esta casa, y lejos de mis parientes y amigos, me haría santo, practicaría estas y estas penitencias, me dedicaría más a la oración. Pero se contentan con decir, Yo haría, yo haría. Y entre tanto, no llevan con resignación las cruces que Dios les envía, y no quieren entrar por el camino que el Señor quiere, y lejos de santificarse, van de mal en peor. Estos deseos son a las veces tentaciones del demonio, que les tienta a no conformarse con la voluntad de Dios, por lo cual, menester es arrojarlos de nuestro espíritu, y alentarnos a servir a Dios, siguiendo la senda que nos ha trazado. Cumpliendo su voluntad, a buen seguro que nos haremos santos, en cualquier estado o condición que el Señor nos haya puesto. No queramos más que lo que Dios para nosotros quiere, y entonces Él nos llevará grabados en su corazón. Para conseguir esto, hagámonos familiares algunos textos de la Escritura, que nos invitan a unirnos más y más con la voluntad del Señor. Digamos con San Pablo, Señor, ¿Qué quieres que haga? Decidme lo que deseáis de mí, que pronto estoy a hacerlo. O con David, tuyo soy, sálvame, puesto ya que no soy mío, sino vuestro. Haced de mí, Dios mío, lo que os agrade. Cuando te sientas agobiado por el peso de una más cruel adversidad, como la muerte de algún ser amado, o la pérdida de bienes u otros semejantes, no te canses de repetir, sí, Padre mío, alabado seas, por haber sido de tu agrado que fuese así. Pero entre todas las oraciones, la que con más frecuencia hemos de repetir, es la que nos enseñó Jesucristo en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dijo el Señor a Santa Catalina de Génova, que al rezar el Padre nuestro, se detuviera particularmente en estas palabras, suplicándole a la vez, que le otorgase la gracia de cumplir en la tierra su voluntad, con tanta perfección, como los bienaventurados en el cielo. Sigamos nosotros este mismo consejo, y ciertamente llegaremos a muy alta perfección. Sea por siempre bendita y alabada la voluntad del Señor, así como también la inmaculada y bienaventurada Madre de Dios. La voluntad de Dios Toda la santidad consiste en amar a Dios, y amar a Dios es hacer su voluntad. Y no hay otra santidad fuera de esta. Hace la voluntad de Dios, amarle, buscar únicamente su beneplácito y su gloria, procurar el advenimiento de su reino, todo viene a ser lo mismo. Pero de la manera que mejor lo entendemos y lo sentimos, es diciendo que toda la perfección y santidad consiste en hacer la voluntad de Dios totalmente, amorosamente, pacíficamente, esto es, solo por su amor y con amor gozoso, sin buscar en nada ni perdonar en nada nuestro amor propio y voluntad, y sin preocuparnos excesivamente ni quejarnos de los demás, ni de los acontecimientos. Esto es lo que predicaba y practicaba el buen Jesús, Salvador nuestro, el cual dijo que había venido a cumplir la voluntad de su Padre Celestial, que este era su alimento, que los apóstoles no conocían, que aquel que cumple sus mandamientos es quien le ama, que quien hace su voluntad, este es su madre, y su hermano, y todo. No puede ser más claro y evidente, el mismo Jesús, con sus palabras y obras, declara que la santidad y el amor de Dios, consisten en cumplir perfectamente su divina voluntad. ¿Cómo se nos manifiesta? Esa voluntad de Dios es siempre no solo muy clara, sino evidente, salvo rarísimas excepciones que no es menester explicar en estos momentos, y la conocemos por tres medios, por medio de nuestras obligaciones, ya sea las propias de todo cristiano, ya las propias de cada Estado. Aquí entra el cumplimiento de los mandamientos, preceptos, votos, reglas, los actos de justicia y de caridad, la obediencia a los superiores. Hay que fijarse la debida al director espiritual, cosa que, tratándose de personas que aspiran a la perfección, es más importante de lo que muchos creen, sobre todo en materia de escrúpulos, dudas y peligros. Es voluntad de Dios, todo lo propuesto rectamente, es decir, lo resuelto después de haberlo pensado bien, de haberlo encomendado a Dios en la oración, y de haber escuchado el prudente consejo del director o confesor. Tales son, por ejemplo, las resoluciones y propósitos hechos durante los ejercicios o retiros espirituales, o en la confesión, el orden propuesto, etc. Finalmente, todo lo imprevisto por nosotros, y que, sin culpa nuestra, nos impide cumplir las obligaciones contraídas y guardar el orden propuesto. Tales son, las enfermedades, las tribulaciones, los actos de caridad para con el prójimo, los estorbos de cualquier clase, las dificultades que sobrevienen, etc. Por lo tanto, pocas excepciones puede haber en la manifestación de la voluntad de Dios, siendo siempre tan clara y evidente, así lo previsto y ordenado, como lo imprevisto y extraordinario que Dios hace que nos salga al paso precisamente, para que no hagamos lo que tenemos costumbre de hacer, o hemos propuesto, sino lo que Él nos presenta como cosa repentina e ineludible. Manera de cumplirla. La dulce práctica consiste en abandonarse con una abnegación absoluta del amor propio y de la voluntad, con sencilla simplicidad de corazón, con tranquilidad de espíritu y con aquel íntimo gozo y alegría de quien siente plena satisfacción en lo que hace. Por consiguiente, de ninguna manera se ha de hacer como una cosa forzada, ni se ha de mirar, aunque en cierta manera lo sea, como una vida de austerísimo sacrificio, pues quien tal pensare o sintiere, no entendería bien esta perfección ni prácticamente la alcanzaría. En la vida del hombre santo, se trasluce radiante aquella luz beatífica, que todo lo endulza, todo lo conforta, todo lo tranquiliza, hace que todo le hable y le sonríe amablemente. Y ciertamente, esta vida de perfección se ha de practicar con toda naturaleza y sencillez, con graciosa amabilidad, con el corazón dispuesto a todo, siempre y en todo momento, con la misma alegría, simplicidad y desprendimiento. Por esto hemos dicho que se ha de cumplir la voluntad de Dios toda, amorosamente y pacíficamente, o sea, totalmente, con amor y absoluta paz espiritual. Y aclarando algo más estas cualidades diremos, totalmente, esto es, en todas las cosas y en todos los momentos, y por lo tanto, de una manera constante y absoluta, es pues necesaria la abnegación más completa de nuestra voluntad y la mayor indiferencia posible acerca de los medios, es, pues necesaria la abnegación más completa de nuestra voluntad y la mayor indiferencia posible acerca de los medios y manera de cumplir la voluntad divina, amorosamente, o sea, estimando de todo corazón esta práctica de la voluntad divina, bien enamorados del buen Jesús, salvador, redentor, maestro, amigo y esposo nuestro, que nos enseñó el camino con sus palabras y ejemplos. Debemos hacerlo todo puramente por amor suyo, sin pensar en nosotros, con aquel íntimo gozo y satisfacción espiritual de contentarle y complacerle, cumpliendo gustosamente su voluntad. Pacíficamente, ¿qué quiere decir con aquella paz imperturbable propia de quien está seguro de que ningún mal podrá perderle ni dañarle? Con aquella sencillez y simplicidad evangélicas que nos predicó Jesús al ponernos como modelo un niño, lo cual da aquella libertad de espíritu y naturalidad que sólo posee los cristianos y mejor aún, los santos. Expliquemos y meditemos cada una de estas cualidades y condiciones. Aquel que las entendiera bien, aquel a quien Dios las diere a conocer y a sentir interiormente, habrá encontrado la piedra filosofal y la clave de esta materia. Convicciones Breves miradas a la verdad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.